Bienvenidos al ciclo de recitales de Zataík 2014. Bienvenidos al espacio en el que se hace historia cantando. Cantor, autor y compositor, nacido y criado en la bonaerense Tres Arroyos, a bordo de la milonga, la huella del triunfo, proyectándose a ritmos como la zamba, la chacarera, la cueca y la tonada cruciana, como lo demuestran en sus dos discos, Vivencia del Camino y de Buena Madera. Además de sus creaciones, este artista se sumerge en las obras de James Lima Quintana, Armando Tejada Gómez y Aracetio Aguirre, entre otros grandes poetas. Más allá de su carrera solista, integra el grupo de Waldo Belloso y es la voz de la obra del vasco Víctor Abel Jiménez. En el ciclo de recitales de Zataík, se presenta en vivo, desde el auditorio de la Radio Nacional Folclórica Mercedes Sosa, Héctor Faiz. Desde la infancia, vienen mis pasos, parece cerca, pero hace tanto. Recuerdo el tiempo de la inocencia, cuando el asombro tapó la ausencia. Después anda en la huella, misterio largo, dejando por los surcos, semilla y canto, Huella llena de sones que iluminaron aquellos sueños nuevos a cada paso. La, 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 la. Por huella de otras huellas seguí cantando. Amor de paso, abrazo tierno Pasión y olvido, amor eterno Me gusta tanto andar sin prisa Cuando me apuran me vuelvo al pago Pues la cuerda del tiempo se va chichando Se apaga el horizonte, se enciende el canto Huella pobre sin muerta, los arquea y llanto La huella de otras huellas se van borrando La 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 la, la 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 Dios quiera que otra huella me esté esperando